Muy buen día, tardes ya, aplaudo este trabajo que se ha estado haciendo y comparto con los compañeros ese interés que han tomado y que le han dedicado a analizar cada una de las iniciativas y proponernos que esta legislatura no existe el rezago legislativo, es algo que debió de ser desde las legislaturas pasadas, considero que tenemos el tiempo suficiente para poder analizar cada una de las iniciativas independientemente de los partidos, de las bancadas, de los intereses, sin embargo yo creo que es muy importante que cada una de las comisiones de los diputados nos dediquemos a hacer esto, desconozco los motivos por el cual había 300 iniciativas en rezago, considero que nosotros vamos a trabajar para que sea una legislatura que el trabajo hable por, ahora sí que los hechos de nuestros trabajos hablen por sí mismo y no, sí quiero hacer mención de ese compromiso que tenemos, que ese compromiso que se ha tomado como mesa directiva y que también asumo yo con toda responsabilidad como diputada y como presidenta también de la comisión que tengo, que haré lo propio para dejar lo menos posible, a no ser que sean los últimos días o los últimos meses de la legislatura que llegara a una iniciativa la comisión, es cuanto.